No hay palabras, no encuentro palabras, solo felicidad. Significado, un sueño hecho realidad. Bueno, las chavas se fueron a la Minerva a festejar el título de este primer torneo femenil del fútbol mexicano, el Guadalajara, que se impone al Pachuca. Gran entrega de la gente ahí en la Perla Tapatía. ¿Estaba Alejandro de la Rosa? ¿Estaba Alex de la Rosa? El chaval iba ahí colgado del camión, sí. Festejando el triplete. El triplete del camión. El triplete del 2019. Claro, no venda sumo. Copa Liga Femenil. No venda sumo. La Minerva se está acostumbrando a los festejos de Chivas. Me da gusto porque ya le estaba haciendo falta. ¿Es en serio, chaval? ¿Qué? ¿Es en serio? Copa Liga y Femenil, ¿no? ¿O no? Estas son Chivas de donde? ¿Es en serio? Nadie le quita mérito a las chavas, pero es el primero de la Liga Femenil para Chivas. No digas que es un triplete. El triplete de fracaso este semestre. No venda sumo. ¿Es en serio, chaval? ¿Es en serio, chaval? No engañes a la gente de la Rosa. ¿Es en femenil o no? ¿O es el Guadalajara de la Rosa? ¿Es en serio, chaval? ¿Es en serio, chaval? ¿Es en serio, chaval? Vamos a ver para abrochar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!